En la mañana de hoy se llevó a cabo el taller de periodista para periodista, periodismo actual. En el evento participó al periodista Pepe Morón, quien contó sus experiencias periodísticas. Además habló de los retos de la profesión, la forma en la que los medios de comunicación de las diferentes regiones le llegan al público. En igual sentido dio a conocer el presente que viven los periodistas y las dificultades que presentan para el desarrollo de este ejercicio, como salarios indignos y riesgos constantes. Durante el conversatorio de hoy la idea era conocer un poco la realidad del periodismo regional en nuestra actualidad, con las redes sociales que hacen parte de nuestro día a día, con la posibilidad que tiene cualquier persona de sentar su opinión a través de estas redes sociales, por las diferencias que existen hoy por hoy entre el periodismo que se dio hace 10 años atrás y el que se está dando en nuestro presente, y también por algunos temas bastante particulares como es el salarial o monetario, que muchas veces significa un problema para el ejercicio de esta profesión. Bueno, soy comunicador social, egresado de la Universidad de Buenos Aires, tengo 5 años trabajando en RCN Radio, actualmente soy periodista en RCN Radio a nivel nacional, tengo 3 años trabajando en Radio en Valledupar, 13 reconocimientos, 3 nacionales, 5 CPBs. La idea es realizarlo cada 8 días, hasta el momento hay 17 temas planteados, cada uno con un colega representativo, y inicialmente se tenía para los días miércoles, no sé si se mantenga ese día, pero la idea es que sea todos los miércoles a las 9 de la mañana. Además nos contó del nuevo cargo que tendrá en la cadena radial RCN en la ciudad de Bogotá. No contento y asustado, porque como lo dices es un reto profesional, y es como el ideal que me plantee desde que ingresé a esa casa radial, la posibilidad de llegar a trabajar junto a Yolanda Ruiz en el mismo escenario, digamos, porque ya hace un tiempo estoy trabajando bajo su dirección, pero ya la posibilidad de estar allá como que me abre otras expectativas, me llena de retos y me da como ganas de más, de exigirme más profesionalmente, entonces a la expectativa de ver qué pasa. Cuando yo empecé en el periódico El Pilón veía lejísimos la posibilidad de trabajar en un medio de comunicación local, nacional, perdón, pero era mi sueño. Yo tuve la oportunidad de realizar mis prácticas en el periódico El Clarín de Buenos Aires, uno de los periódicos más reconocidos allá, y sabía lo que era trabajar en un medio de comunicación de allá nacional, y era lo que quería aquí. Entonces me propuse sentar un nombre a través de un medio local como era el periódico El Pilón, y a partir de ahí construir una escalera que me ayudara a llegar a lo que hoy estoy, en el inicio del sueño.